En medio de los acontecimientos políticos en Nicaragua, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos dio luz verde a una medida trascendental en apoyo al pueblo nicaragüense y que de ser aprobada, pondría en jaque mate al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se trata del proyecto de ley que lleva por nombre Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua propuesta por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Timothy Cain. Con esta nueva ley los senadores estadounidenses buscan responsabilizar al régimen opresor de Ortega y Murillo por sus graves violaciones a los derechos humanos y por sus tácticas represivas contra opositores nicaragüenses. La medida, que refuerza las sanciones previamente impuestas por la Ley Nica Acti y Ley Renacer, también busca responsabilizar por sus crímenes a la pareja dictatorial, que se encuentra atornillada en el poder por medio de fraudes electorales, represión, cárcel, muerte y exilio de sus opositores. La nueva ley además, establece medidas adicionales, como sanciones sectoriales a la economía nicaragüense y la prohibición de nuevas inversiones por parte de entidades estadounidenses en el país. Los senadores María Elvira Salazar y Chris Smith también han respaldado esta causa presentando una legislación compañera en la Cámara de Representantes. Con estas acciones, Estados Unidos busca enviar un mensaje contundente de apoyo a la oposición nicaragüense y de condena a las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Ortega y Murillo. El senador Marco Rubio expresó su entusiasmo a la aprobación por parte del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. En este sentido el senador estadounidense dijo que la dinastía autoritaria de Ortega y Murillo ha redoblado sus tácticas represivas contra los nicaragüenses, todo esto mientras se lucra ilegalmente de la economía nicaragüense y que por lo tanto harán responsable a Ortega y sus cómplices. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por la Cámara Baja y ahora pasa a la Cámara Alta donde será discutida y evidentemente aprobada para luego pasar a manos del presidente Joe Biden y convertirse en ley. Le agradezco a mis colegas que son miembros del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado que hayan aprobado esta medida tan importante. Insto a todos los miembros del Senado a pasar este proyecto de ley en la plenaria, declaró el senador Marco Rubio. Por su parte el senador Timothy Cain afirmó que lo que ocurre en América Latina nos afecta aquí mismo. El régimen de Ortega ha cometido horrendos abusos de derechos humanos contra la gente de Nicaragua, lo cual ha resultado en inestabilidad política, violencia y un aumento de migración. Me complace que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votó para aprobar mi legislación bipartidista con el senador Rubio, la cual apoya los derechos humanos en Nicaragua. Insto al Senado en pleno a pasar esta legislación no antes posible, manifestó el legislador. Desde abril de 2018, el gobierno de Estados Unidos se mantiene enfrentado con el dictador Daniel Ortega en Nicaragua debido a la violenta represión contra las protestas antigubernamentales, donde policías y paramilitares al mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo asesinaron a más de 350 opositores. Con esta nueva ley, el gobierno de Estados Unidos busca presionar y asfixiar al régimen sandinista para que entregue el poder y restaure la democracia en el país.